Señores, hoy es un día bastante interesante ya que vamos a volver a Warzone 1 y voy a volver a usar el Kar98k después de 100 días sin tocarlo La diferencia entre ahorita y hace 4 meses es que en Warzone 2 no había ningún sniper que matara de una bala así que tenía que volver a Warzone 1 para sentir lo que era un sniper porque bueno, a lo mejor hay gente que no jugó Warzone 1 que, ey, Dios te bendiga Pero el Kar98k es el mejor sniper de la historia Si no me creéis bro, mira este clip ¡Ah! ¡Dios mía! ¡Pero puedo fallar un tiro! ¡Puedo fallar! ¿Ven? Ahora sí me creí, ¿verdad? Ok Era perfecto bro, apuntaba rápido, podía saltar y no se movía como un loco te disparaban, no se movía nada, era perfecto Y claro, yo pensaba que lo que me faltaba era experimentar los snipers de una bala en Warzone 2 Están bien, pero no es lo mismo Tienen poca velocidad de bala, apuntan relativamente lento Al saltar la mira se va para todas partes y no podía hacer los jumpshots Característicos que a mí me gustaban hacer con el Kar Por lo que después de 100 días sin tocarlo, voy a volver a Warzone Caldera Y vamos a dar unos tiros buenos con el Kar Pero antes me metí a mi cuenta y vi que era nivel 1 otra vez ¡F*** que estoy en la cuenta de ayer! ¡No mami! ¿Por dos, bispa? ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! Puede ser oiste Vamos a tirarnos un Storage Town ¿Puede ser, chavales? Mbappé Ok, bro Mbappé Mbappé No tengo aim assist What the f*** No tengo aim assist Uff, Dios santo de la vida ¿Qué es eso? ¡Pasos! ¡Exacto! ¡Son pasos, bro! ¡Escuchalos! Porque no lo voy a escuchar nunca más Y me voy a tener que meter en mi cuenta normal atrás Y esa cuenta Fue la que usé ayer para lo del chat controla a mi Warzone Para que no jugaran contra demonios Que no les iban a dejar ni siquiera respirar Que igualmente tampoco mataron a nadie en partida normal No, así que Voy a tener que matar a alguien que tenga un Kar, bro Te lo juro que había escuchado una aquí, bro ¡Si no te hubiese fallado las primeras balas! Así que sí, definitivamente no había botlobis Quería que sí Yo pensaba que sí Y quería que sí Pero no, no hay botlobis Así que ahora sí Vamos a volver a mi cuenta Y vamos a hacer lo rico con el Kar Suscríbete al canal Activa la campanita Vamos a empezar ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sniper! ¡Dios mío! ¡Qué sniper! ¡Lo que me robaron, bro! ¡Lo que me robaron! Es que no solamente el hecho de que apunte Rápido y tal Sino el jumpshot, bro ¡El jumpshot! ¡Saltá y el sniper se queda bien! ¡Va ahí la bala! ¡Va por donde estáis apuntando! ¡No va para perijar! ¡Dios mío! ¡Queremos el mismo juego 2.0! ¡No, bro! No es queremos el mismo juego 2.0 Es... Nunca tuviste que haber actualizado el juego 2.0 El primer juego estaba muy bien 1.1 O sea, ya O sea, déjalo así No tienes que tocar el juego 2.0 Estaba quemadísimo Ya, bro Pero... Porque Caldera fue malo Lo único que estaba bueno era Rebirth Ponerle que metían todo lo que metieron Con Warzone 2 Y actualizar el movimiento y demás Le añadían en vez de quitarle Y le metían al mar Y le metían al ranking Y le metían todo ¡Dios santo de la vida, bro! Y aquí no estoy baneado del chat de Bohoist Así que God Terminaste de llorar Sí, sí, voy ¡Ah! Soy buenísimo, bro Ando a dormir Con el car, no podés Bro, la Owen ¡Ay, man! Estaba a una bala de matarme el tipo ese Pero ve No me hablo de ese Yes, mía No me ha dado un tiro Pero es que literalmente En este sniper en particular No me importa ¡Dios mío! ¡Cómo amo este juego! Eso en el 2, bro Yo estoy ese muerto La mina esa Me hubiese quitado la mitad de mi vida Primero que todo Y ya después hubiésemos cagado, feo Porque no hay chance De que yo me plaquee Sin que el tipo me puche Y después yo hacerle el movement ¡Enemigo entrando en el área! ¿Qué se cuenta el pibe este? No lo había escuchado Pero yo sabía que estaba viendo por acá Sí se escucharon los pasos Pero viste como se escuchó ya Cuando estaba muy cerca mía ¿Quién me dispara? Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Lo mataron Oye mío Lo que me quitaron Lo que me arrebataron ¿Te acuerdas cuando yo me hice Que si 20 kills El primer día O el segundo día de caldera Que 20 kills Para mí en ese momento Era, Dios mío Era, o sea La traijardeada El mejor del mundo Por lo menos para mí Que me costaba mucho Qué malo que soy Estoy muerde Qué tiro tan estúpido Acabo de fallar Hay un tipo arriba ¿No lo veis? Operador hostil ¿Vos creí que no te veo? Claro que te veo Bebecita baby girl Me están expectando 6 Están picados Más jara doradita ¿What? Es que claro Es que tenía que fallar El arrojadizo GG Qué tiraco con el sniper Es que tenía que fallar El arrojadizo Es que sí Si no, no soy John Wars 1, 1, bro Uff Qué hermoso que fue ese tiro, bro PAA El sniper que nos arrebataron No, no, no el sniper El gameplay de sniper Que nos arrebataron En general No doy el noscope, bro Ay, gracias, bro No lo tengo No lo tengo, bro No lo tengo Mi compa El que cree Que va a agarrar La clase, bro Mi compa El agarrón de clase Le dicen ¿Y este car? Uy Qué lento que apunta Tu car Mi girl ¿Qué creías que hacía, bro? Chas, es que así es el car Viste, así es el car Puedo creer que nada Pero sí Pensaba que había otro tipo Me asusto Viene, gente Nivel 4 el pibe Es increíble como se escuchan los pasos, bro O sea, el tipo estaba como a 15 metros 20 Dije, me viene Y el tipo estaba subiendo la colina O sea ¿Son warps on the door? Imposible Fallé muchísimas balas Y pa' más es que estaba muertísimo Le vinieron de Estaban los 4 ahí, bro Le fallé muchas balas Y era nivel 1001 ¿Cómo se escuchan esos pasos? ¿Cómo se escuchan los pasos? ¿Por qué no apuntaba, bro? Me va a matar, güey Vete a la ver Y esa fue la que me encontré En la prelobi Que me puso los corazoncitos What the fuck ¿Eso es un tipo? ¿Qué? Loco, mi mira se mueve Se mueve así, ¿oíste? Mi mira Se mueve así Y yo ya va ¿De dónde? El tipo abajo Tirado en el piso Este juego es increíble Ese aim as his papito What? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sniper! ¡Lo que me robaron, bro! ¡Lo que me robaron! ¡變 lo que me robaron! ¡Lo que me robaron, bro! ¡Van, laוכ¡ a mí!